¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de AysenaCodeJosie! Sergio, ¿me podéis seguir en Twitter a través de mi cuenta? Que está aquí abajo, como de costumbre. Bueno, hoy os voy a hablar de un tuit de Zidia, ¿vale? Que se llama MyName. Este tuit está disponible en el repositorio de BigBoss y está disponible completamente gratis. Bueno, ¿qué hace este tuit? Este tuit lo que hace es cambiarnos el nombre del operador. Normalmente, como veis aquí arriba, nos sale el operador que nosotros tenemos contratado, ¿vale? Vodafone, Movistar, AT&T o el que sea, ¿vale? Y nada, pues la verdad es que con el jailbreak, como ya sabéis, podemos personalizar al máximo nuestro iDevice y, bueno, ¿por qué vamos a dejar que nos aparezca un nombre que nosotros no queremos ver ahí cuando realmente podemos poner lo que nosotros queramos, ¿vale? Pues nada, este tuit lo que nos permite es esto, cambiar el nombre del operador, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona. Es muy sencillo, no tiene opciones ni nada, lo que nos muestra es el nombre que nosotros le hemos puesto a nuestro dispositivo, ¿vale? Entonces, para cambiar el nombre del dispositivo nos vamos a los ajustes, nos vamos a general, nos vamos a información y desde aquí le damos aquí a nombre y podemos poner el nombre que nosotros queramos, ¿vale? Yo voy a poner Sergio, ¿vale? Que es mi nombre. Y nada más, como veis, no se me cambia, ¿vale? Porque tenemos que hacer un respreen para que se cambie. Vamos a hacer un respreen para ver cómo funciona, venga. Me voy a ANC Settings, hago un respreen. Bueno, ya he hecho el respreen y como veis me ha cambiado el nombre del operador por Sergio, que es lo que habíamos puesto, ¿vale? Es un trigo muy sencillo, pero bueno, es gratis. Si queréis personalizar un poquito más vuestro dispositivo, pues nada, ya sabéis cómo hacerlo. Venga, me despido. Espero que os haya gustado. Un saludo. Hasta pronto. Adiós.